construir algo o no. Ah, pero como llegó el ejidatario y te lo vendió a 50 mil pesos, algo muy barato, y tú dijiste, oye, es una ganga, 500 metros cuadrados en 50 mil pesos y aparte es bosque. No, hombre, ni las gentes de Lomas de Chapultepec van a tener el paisaje que yo tengo. Pero si te tratas de llegar a construir y te va a llegar la delegación hoy día hay caldía y te va a decir, ¿qué crees? No, no puedes construir. ¿Por qué? Porque antes de tu título de propiedad, ¿sí? Resulta ser que hay una norma ambiental que impide que tú puedas construir. Además, yo no voy a poner servicios ahí, es inhabitable. Además, esa zona produce un conjunto de beneficios sociales y ambientales que están por encima de tu título de propiedad. ¿Eso sigue siendo tuyo? Es tuyo. Es tu patiesote de 5 mil metros cuadrados o de 500 metros cuadrados que vas a poder disfrutar todas las veces que quieras dentro de la norma. Por eso es que sacan a gente de Tlalpan. Por eso es que sacan a gente de Xochimilco.